¡Bienvenidos a mi show! Son los noventas y... Bueno, el rojo es lindo. Espera, Oso. Espera que revisemos el registro. Tiene razón, Oso. El botón rojo nos perforaría a todos con una lanza de hielo. Bueno, ¿qué más se les ocurrirá? Muy bien, vayamos en silencio. Como quieras, mamá. ¡Vamos, equipo! ¡Cállense, cabezas huecas! ¡Aventurero! ¿Es quien creo que es? Sí, Hubert. Es el mayor villano, Bill. ¡Oh, qué fantástico día! Al fin estoy aquí junto a la gran espada de la canción. ¿Qué poderes tiene? Se preguntarán ustedes. Señor, ¿por qué no toma la espada y...? Bueno, quien toque su mango flauta tendrá mágicamente el control de todas las armas del mundo. Y yo voy a hacer eso para lastimar a quien quiera sin tener justificación. Suficiente pantalones flojos. ¿Oso aventurero de los noventas? Lo siento. ¡No! ¡Qué latoso! Espero que lo logremos. ¡Oso! ¡A la izquierda! ¡Ah, está bien! ¡Maldito seas, aventurero! Recuperaré la espada de la canción. ¡Asegúrense de ir al baño antes de zarpar a casa! ¡Lo logramos, equipo! Ahora, ¿a quién le apetece un cóctel de frutas? Es cierto. De verdad, somos un gran equipo. Cada uno hace su parte. Excepto por el pobre Jack-Jack. Ni siquiera sé qué hace aquí. Mi trabajo es cuidar tu deplorable trasero para que no nos maten. ¿De qué estás hablando? ¡Ey, oso! Se me antoja surfear por el cielo. ¿Me sigues en el avión y me filmas? Cuenta con eso, Zip. Salta por ahí. Te seguiré en un segundo. ¡Ey, alto! ¡Eso es un horno! ¡Esa es la abertura! ¡Guau, mamá! ¿Lo ves, amigo? ¡Te salvo siempre! ¡Vamos, torpe! ¡Te pierdes mis trucos! ¡Ok, ya voy! ¡Aventurero! Sí, sí, tienes razón. Hogar, dulce hogar. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, viejo! ¡Más cuentas! ¿Qué es esto? Otra inauguración de un cañón de lava japonés. ¡Muy aburrido! Sabes que alguien tendrá que limpiar eso. ¡Eres incorregible! Eh, aventurero. Son las dos en punto. ¡Hora de los niños de primer grado! Bien, allá voy. Hola, niños. Bienvenidos al Museo Nacional. La mayor colección de artefactos que existe en el mundo. Niños. ¡Gracias! ¿Eres un oso de verdad? ¡Kaitlin! Bueno, sí lo soy. Pero no vayan a asustarse. ¡Porque eres un oso amigable! Y los noventa están aquí. Mil objetos guardamos ya sin fin. Traemos hoy una colección solo para ti. Pues el gobierno sí nos paga bien. Se llevan todo aquí también. Por eso hay que festejar con emoción. Jack conocen a Jumpy. La más lista soy. Y pues yo soy Goober. Y sé arreglar. Yo, yo me dicen sí. Y bailo sin parar. Y él nunca deja su vanidad. También está este. ¿Qué se llama él? ¿Qué se llama él?